Un aplauso por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir este almuerzo de la fiesta del reencuentro organizado por la Comisión de la Trilla Tradicional. Espero que pasen un buen día en Santanique. Hay que decirles que Hugo lo invitaba para la fiesta de la Trilla en diciembre y decirles que para esa fecha, el viernes o el sábado a la mañana no está definido, vamos a inaugurar el Museo de Santanita para revalorizar y mantener la tradición y mantener las raíces en consonancia con el tema también de la fiesta de la Trilla. Así que muchas gracias y hasta el próximo momento. Gracias. 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 Gracias.